¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido a Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Cuenca Maldita Soy segundo pick Y... han empezado los baneos, aunque... Está apurando ahí el tiempo Nuestro tipo baneador Tipo baneador ¡Tipo baneador! ¡Banea algo! ¡Tipo baneador! Tipo baneador, no banea a nadie Bueno, vamos a ver Pre-picks de momento, Valira en primer lugar Voy a pre-pickar a Samuro en Cuenca Maldita Debería ir bien, aunque me lo pensaré Porque soy... segundo pick Y empieza el equipo enemigo Así que solo veremos un pick del equipo enemigo Y Samuro es altamente Contereable, ya que su mayoría La mayoría de su año, mejor dicho, es de Ataque básico, así que me lo pensaré En cualquier caso, veamos los Baneos del equipo enemigo Porque el nuestro parece que no banea Malganis, baneado Ninguna sorpresa, y Diablo, tampoco hay sorpresa Ahí, ha quitado dos tanques Dos tanques potentes, en este momento Aunque Malganis es contereable, más contereable Que Diablo, Diablo también Ambos suelen ser bastante usados Y no están baneados estos días Al parecer, nuestro vareador El Descartes Descartador Ha despertado y ha quitado Orfea Tiene miedo de Orfea, puntos Solo de Orfea, al parecer El equipo enemigo empieza su configuración Con Jankrat Mientras, cambio mi pick a Sonia Vamos a pillar un solo laner Bruiser, en este caso para un mapa Como Cuenca Maldita Más aceptable Además, creo que tengo misión De pillar mercenarios, así que Estos días, seguramente Mi desempeño en las partidas Se verá condicionado muchas veces Por las misiones, eh, no os sorprendáis Si me veis a hacer cosas raras La cuestión es ganar las partidas Haciendo las misiones en este momento Mientras, también analizamos Y lo de siempre Lili, también está por ahí Piqueada en nuestro Ah, no, no está piqueada todavía Solo Mephisto Mephisto Como primer asesino a rango Mago Abierto Normalmente, estos días Y sigue estando bien Así que guay ver a Mephisto En nuestro equipo ¿Qué hace? El que banea de nuestro equipo No se entera de nada, de verdad Está súper empanado ¡Muntoro! Despiértate O Muntara O lo que ponga ahí El equipo enemigo Ha seguido su configuración Con Silvanas Reworked Hace poquito Ha recibido rework Y por eso Está bastante, bastante bien Silvanas en este momento Me sorprendió Muy gratamente Lo bien que está Después del rework Así como a puntos Lo veo más o menos igual Silvanas me sorprendió mucho Nuestro baneador Está muy empanado Muy empanado Ana aparece como Healer en el equipo enemigo Como veis Ahí veis la hora Son las 6 y 33 de la mañana Madrugada Así que es normal Que pilla gente Una de dos O sobada O borracha O... Puede ser partidas Son partidas muy raras Cuando las juego A ciertas horas Y las primeras horas De la mañana suelen serlo Últimos baneos Bueno, último Porque puntos Nuestro baneador Otra vez empanado No banea a nadie Ha querido hacer algo simétrico Ahí con Orfea en el centro Supongo El equipo enemigo Ha quitado a Melena Blanca por su parte Ya que no teníamos support Y al parecer Lily se transforma en Zagar Así que no tenemos support De momento Nos falta Tango y support Amiga Hola O sea Nos falta tanque y support Y piqueas a Bala ¿Me lo explicas? Bueno, pues tenemos a Zagara Que viene bien para este mapa Y a Bala como asesina a Rango El equipo enemigo contesta Con una valida Con la skin molona A ver si la pillo en algún momento Y Muradin de tanque Y nosotros No tenemos support Tendremos aún puntos de peluche Tanqueando Pero sin support Menos mal que Tengo a Sonia Que es un personaje con sustain Vulcatos Te partirá en dos Uy, no le he puesto voz Da igual Es que últimamente Soy tan malo poniendo voces Que creo que voy a dejar De poner voces No, no, no Vulcatos Te partirá en dos Ahora mejor Más o menos Aunque es difícil Poner la voz de Sonia Vemos también Primero talento Y primero talento Ha sido como veis El sustain El robo de vida En autoataques También vemos Misión de Q En Mephisto Y vamos a ver Que hacemos En una partida En la que no tenemos Healer No me gusta nada No tener healer Pero dentro Lo que cabe Se podrá hacer algo Imagino No soy yo El que lo va a pasar peor Probablemente lo pase peor Bala Y Mephisto Ya que en teoría Tengo sustain Pasando por la visión Vamos a echar un ojo Al centro Aunque sin arriesgar Mucha que Zagara está Directamente en bot Y esta gente Super troll En serio Que no pique a support Manda webs La verdad No parece haber acción Está esperando un gancho De puntos Pero no llega Así que ahora De ir a línea A empezar a sacar experiencia Y esto hay que Sacarlo a base De jugar mapa Porque en teamfight Sin support 5 contra 5 No nos va a ir bien Ahorrando energía Vemos a Valira por ahí Por suerte Le he sacado No la he sacado Simplemente me ha abierto Ella con Con Ambush Que cosa más rara Bueno Vale Gracias Me he curado Y tú Vas a disfrutar En esa línea Contra Sonia La verdad Valira Lo tiene bastante difícil Contra Sonia Al menos uno contra uno Debería sufrir bastante Tiro la línea Para adelante Zagarita por su lado Tiene a Silvanas Y esto que le queda Vale Le queda bastante Limpiar una aleada más Y a centrarme A hacer campamentos Como os he dicho Creo que tengo misión De sacar campamentos En partidas ganadas Así que tengo que ganar La partida Y sacar campamentos Zagara no me lo pone fácil Al morirse contra Silvanas Dando ahí ventaja Al equipo enemigo Pero oye Haremos lo que se pueda Valira Si me lo está poniendo fácil Me deja presionar Lo cual es lógico No quiere tradear No tiene mucho Que sacar ahí Hasta que alguien Me ganquee Y aprovechar ahí El ganqueo Para apoyar Roto aquí Al Easy Vamos a sacar A nuestros amigos Los gigantes Cíclopes No sé si son cíclopes O son los gigantes No les vemos los ojos Pero juraría que son cíclopes No, no son cíclopes Son, no sé Sacamos el Easy Tardará un poquito Porque al principio Ya sabéis Acaba de salir Y en nivel 3 Hay poco daño ¿Qué le vamos a hacer? Mientras Valira Se pelea Para pushearme la línea Cosa que no está consiguiendo Zagara vuelve a estar en línea Puntos tirado back Bala Y me fisto Por el centro Mucho daño en el centro Pero no han sacado nada El equipo enemigo tiene a Ana Vale, pequeño detalle Tienes un healer Pues Yo que sé Voy yo Bala, Bala ¿Qué haces, Bala? No te está gustando la experiencia del centro Y vienes aquí, ¿verdad? No pasa nada Bueno, vente conmigo A punto de llegar a nivel 4 El equipo enemigo ya ha llegado a nivel 4 Así que no sé Con una ligera ventaja de nivel Va a ser ataque de furia Mi talento de nivel 4 Para tenerla activa De generar furia Y bueno, creo que también Ataque de furia Solo da eso También da daño Después de usar la habilidad Ese es el arpón, ¿verdad? No estoy muy seguro Ahora lo veremos A ver Cuanto uso una habilidad Porque no estoy muy seguro Vale, sí Es el talento del arpón Nevermind Solo para tenerla activa de furia Que es bastante útil La furia es imprescindible Imprescindible Para Sonia Presionando aquí la línea Tirando para adelante Sobre todo Protegiendo al campamento Esa es mi intención Se ha quedado Bala conmigo Aprovechando el push Viene Ahí te iba a meter un gancho Y me la has cancelado con el stun Valida ¿Qué hace? Va por Bala Valida se pasa de frenada Valida se muere Gracias por el kill Eso nos vuelve a poner En la cabeza de la experiencia Y el tributo está abajo Yo no voy a ir Bala aquí sobra Pero bueno Da igual Se quede Intenta matar a Muradin No lo consigue Casi se muere Con el fuerte ¿Y este Muradin? Hola Hola amigo Muradin ¿Qué tal? Gracias Vamos a apoyar Ya que No hay nadie Los que vienen se mueren Aquí al campamento A ver si podemos tirar Ese fuerte Mientras por abajo Muere Mephisto Pero han hecho un trade También han matado a Yank De a Silvana Así que Y han sacado el tributo Genial la actuación Ahí del grupo de tres Pese a que Bala No les ha apoyado Para nada Bueno Estaban tres contra tres Porque Valida Se había muerto No sé si ha ido abajo A apoyar Creo que no Y Muradin también Arpore envenenado Talento de nivel 7 Este sí Es el talento bueno No es el que hace Que los autoataques Peguen mal ¿Verdad? O sí Ahora lo veremos Teoría lo tengo cargado Sale Steel Autoataque Sí El arpore es lo que hace Que los ataques básicos Peguen mal Ya sabía que había un talento Y nos quedaba más cosas Bueno ya me entendéis Tiramos el fuerte Valida se muere Y Muradin también quiere morir Otra vez Uno contra uno Bueno es nivel 7 ahora Podría tener daño Acaba de subir Por suerte para ti No puedo seguir Te voy a usar el arpore antes Pero oye Te dejamos esto Presionado Un fuerte menos Salgan cada putas Cada tres oleadas Y de camino Al segundo tributo En teoría Para nosotros Porque no vienen Hay un montón abajo Presionando Bueno contra Pusheando a Zagara Y esta bala Está muy perdida Para el mapa Lo cual no me extraña Porque no tenemos support Oye y sacan a Silvanas Bien hecho Bala Sobrevive Sí Está a mitad de vida Yo de camino al JAR Mientras tanto Hacer campamentos Ya sabéis Es mi misión Junto con ganar la partida Desgraciadamente Bala se ha quedado rondando Y Valida Al fin Ha sacado algo de utilidad De ese pick Matando a Bala Por primera vez Por primera vez Bueno La primera muerte Para Valida A eso me refiero Sacando el JAR Me queda un poquito Todavía sale el tercer tributo Que sería de maldición Si lo conseguimos Le sacamos un nivel El equipo enemigo No creo que lleguemos Al 10 Antes del tributo Y por el centro Está sufriendo puntos Bueno no sufriendo Porque tiene bastante vida Pero están ahí En un 2 contra 3 Juraría O 2 contra 2 Y el equipo enemigo Tiene healer Parece que se retiran Igualmente Mefisto muy greedy No te mueras Mefisto por favor Que te necesitaremos Aunque tiene toda la vida ahora Necesitaremos para el tributo Engancho a Yanka En esta rotación Después del campamento Y le voy a seguir bajo torre Yo creo que lo puedo matar A ver No me doble Si Y puedo salir Si también Sonia es relativamente resistente Talento de nivel 10 Va a ser el salto En mi caso Salto ofensivo Y han pillado el tributo Así que tenemos maldición Esta partida tiene pinta De ser lo más rápido De la historia Vamos a tirar aquí El fuerte Y a meter presión Ahí Me comí el dardo Pero lo que quiero es Limpiar esta oleada Así Saltar A ver si la pillo Ah En montura es más difícil No la he enganchado En montura es más difícil Está todo el rato rotando Da igual Pillarla o no Tampoco era Es decir Hubiese molado Pero mi intención Era meter Gracias puntos Porque venía Yankrat Meter presión en asedio Lo cual no voy a poder hacer mucho Ya que no tenemos healer Y No he enganchado a Yankrat ahí Y Ana me está pegoteando Dejadme pegar Nada No tengo que irme de aquí Y de milagro Voy a tirar un back Hemos tirado el fuerte de abajo El del centro No sé yo si va a caer Creo que no Porque nos están defendiendo Entre dos Pero aquí Al menos tiran torres Y está metiendo presión Ya en la fortaleza También la línea de arriba Muy Muy pushada Mucho minion Y además llega un campamento Un campamento que me han robado Cabrones Quería sacarlo yo Y mientras El centro Si parece que me fisto Lo va a poder tirar Por abajo se muere zagara Obelestén de nuestro equipo Iros de ahí Vamos al boss Por dios Vamos al boss Venid al boss Están persiguiendo en este momento Voy a ver si puedo ayudarles Al menos que se retiren A que se retiren Silvana Yendo a la visión Perdemos a puntos Me fisto avaricioso Yo no me voy a meter ahí Detrás está todo el equipo enemigo Amigos Sois conscientes de ello Llega Ana Llega valida detrás Voy a tirar un salto Por si acaso se acerca Vale no se acerca Salto Para prevenir la muerte de bala Me lo podía haber ahorrado La verdad Se merecía morir Haciendo el overstén Pero hay que defender Incluso a A la gente Overextendiendo A ver si podemos sacar este boss Ya está resucitando nuestro equipo Si me apoyan en daño Aparte de bala Estaría bien Creo que lo puedo tanquear igualmente Sin Sin que esté en puntos Aunque si viene y lo tanquea Me haría un favor El equipo enemigo Imagino que está Y está Varios de push Y han de la línea del top Han perdido la fortaleza de arriba Ana Con El ojo de Horus Intenta Pues Sabe que estamos aquí Nos fastidia sin más Pero sacamos el boss Así que no problem Y de camino Al siguiente Vamos a encadenar varios bosses Supongo Al menos intentarlo Sacamos Un nivelito Al equipo enemigo No es mucha la diferencia Si ellos se juntan Lo vamos a pasar mal Por suerte Y gracias a la hora Que es Estoy jugando con gente Muy mala O sea Para que engañarnos Muy mala Porque tienen Como pueden estar perdiendo Teniendo healer Cuando solo tendrían que ir Los 5 juntos A cada A cada objetivo Talento de nivel 13 Arpón místico Para reducir su tiempo De reutilización Y que más raster Siempre Esto me ayudará también A huir Junto con el salto Si es que lo necesito Por abajo el equipo enemigo Limpiando el boss O intentándolo Pero no entre muchos Solo Ana y Silvana Sufito Que el boss Además está zagadando Por saco Le va a tirar la fortaleza No entiendo Por qué los del centro No ayuda a defenderla Que cosa Sacamos el boss De arriba también Sale el siguiente tributo Y yo de camino A defender el hard Que ha sacado el equipo enemigo Por el centro Por abajo El boss Hace su labor Tirará a fortaleza Se muere zagadita Que supongo que ha apoyado A que se caiga la fortaleza Así que la daremos Por una buena muerte Y el resto del equipo El equipo enemigo En su base Totalmente claustrado Imagino que esperando Para defender ese boss Podría haber ido directamente Con ese boss Y ganó otra partida Debería haberlo hecho Seguramente Pero Yo quiero capturar Mercenarios Así que no me conviene Que se termine tan rápido La partida Pero bueno Mejor ganar También es verdad Voy a sacar el tributo Iré al Easy Y si este boss Con ellos Que lo están apoyando Acaba la partida Estupendo Si no la acaba Sigo metiendo presión Con mercenarios Esa es mi estrategia En este momento Además se nos muere Muradin Bueno se le muere Al equipo enemigo También Silvana Así que dos menos En la defensa El núcleo del 40% Esto es GG Es GG Aunque no vaya Si lo es Perdemos a Bala Pero da igual Eso con lo que queda de boss GG Creo que no he cumplido La misión De mercenarios Una lástima Pero una victoria gratis Que también viene bien Para subir a Moral Y para dar más vueltas Para el concurso ¿Cuántas vueltas haré? No lo sé Yo intentaré dar el máximo posible Partida rapidica Para entretenernos Y despejarnos Aquí tenéis un poco Los stats Ya os pondré la build Que hubiese continuado Probablemente con el escudo A nivel 16 Y el El pain suppression La tolerancia al dolor A nivel 20 Me gustan los talentos defensivos A partir del 16 Aunque el escudo Lo podría haber variado Más en una partida como esta No sé si al 16 Hubiese sido esto En cualquier caso Espero que os haya gustado La partida Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Esto es muy importante Me ayuda mucho Y así me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Además Recordad Que en la descripción Como diría Sonia Hay un enlace Para convertiros En miembros del canal Que es apoyarme Así mensualmente Puede ser A poquitos Y así pues 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 Yo puedo Seguir haciendo esto A lo largo del tiempo Me puedes dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Que tengas un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Next show Chao Chao